Lo habéis conseguido. No esperaba menos de las clases de cuatro años. Bien, para conseguir ser los magos y magas más valientes del mundo, necesitáis un libro de hechizos apropiado. ¿Seréis capaces de crear vuestro propio juego y libro mágico con los mejores hechizos de la magia? Si lo lográis, prometo que todo vuestro cole se llenará de la mejor magia, la que sale de dentro de cada uno de nosotros. Confío en vosotros. De vez en cuando os iré dejando diferentes pistas de retos mágicos para cumplir. Nos veremos pronto. Abra cadabra.